Hola, soy Enrique Blanco y esto es Las viñetas del violín blanco, que si lo llevo en término será una serie de pequeños vídeos, intento que sean muy breves, en que cuento algunos detalles de la relación de la música y cómic. Llevo media vida diciendo que voy a hacer algún trabajo sobre música y cómic y como les va a interesar a tres personas, pues los detalles que ya tengo claros los voy a ir dejando por aquí en vídeos y lo mismo alguno de ustedes la entretene. Dentro de esto habría una subserie de algo que me interesa mucho, que son los instrumentos musicales inventados específicamente para el cómic. Dentro de un momento les cuento más. Y hoy querría dedicarle unos minutos a el autoarpa que dibuja Carlos Jiménez en Dani Futuro. INSTRUMENTOS MUSICALES INVENTADOS En el cómic, también en la ciencia ficción, en la fantasía, se inventan muy a menudo músicas distintas, instrumentos distintos y a veces se hacen sin el más mínimo respeto por la física, por la anatomía del ser humano, ni por la física del sonido y otras veces se hacen excepcionalmente bien. Hoy voy a hablarles de algo excepcionalmente bien hecho, otro día les hablaré de instrumentos muy mal hechos o a lo mejor sin presentar los cómics ni nada, simplemente les hago un solo vídeo con muchos instrumentos musicales mal hechos para que les voy a dar un disgusto. El cómic que hoy nos ocupa, normalmente no les voy a presentar cómic ni autor porque tardamos mucho, es Dani Futuro. Aquí pueden ver ustedes las portadas de este cómic maravilloso, uno de los cómics que nos habían hecho pensar a muchos que el cómic español despegaba que luego no despegó. Pero bueno, para qué les voy a contar a ustedes historias tristes, tampoco soy además el más indicado. Simplemente les comento que la imagen que tienen en pantalla Mientras el mundo agoniza es una secuela, digámoslo así, aunque no me gusta la palabra, de un Dani Futuro ya adulto. Dani Futuro está guionizado por Víctor Mora, que escribió muchísimos cómics, aunque los que ustedes más conocen son los que tienen en pantalla. El jabato con nuestro querido Fideo de Mileto, el Corsario de Hierro y sobre todo, cómo no, el Capitán Trueno. Tienen muchos más y quizás más interesantes. Adoro el Capitán Trueno, pero hay que reconocer que llega un momento en que el Capitán, el Corsario y el Jabato acaban siendo una cuestión muy formulaica, por cuestiones que casi con certeza no tienen nada que ver con el pobre Víctor Mora. El dibujante de Dani Futuro es Carlos Jiménez. Miren, si yo les dijera que Carlos Jiménez es dios entre los dibujantes de Cometa España, solo sería injusto porque afortunadamente tenemos un montón de buenísimos dibujantes que merecerían ser dioses en cualquier panteón cómico en español. Desafortunadamente no han tenido mucho camino en España. Tiene muchísimas obras muy conocidas. Las dos más conocidas son quizás Paracuellos y España una grande y libre. Y no les voy a decir más de él porque están viendo ustedes a la derecha parte del maravillosísimo Miserere de Carlos Jiménez. La adaptación a cómic en muy poquitas páginas, pero que no tienen el más mínimo desperdicio del relato de Bécquer. Pasemos rápidamente a los personajes de Dani Futuro. En la viñeta larga están viendo ustedes a unos señores un poco enanitos, no son personajes habituales. Y de izquierda a derecha están viendo a la deliciosa Iris, Iris de Andrómeda. En el centro tenemos a Dani Futuro, llamado Daniel Blancor, no es pariente mío que yo sepa, que es un chaval de esta época que por ciertas razones queda durmiendo 135 años y despierta en un futuro cercano. Y a la derecha ven ustedes al maravilloso robot Jorge. Si se fijan ustedes un poco en las otras viñetas verán por ejemplo a un doctor indio, a un capitán de astronave negro, verán al maravilloso capitán Repollo, y verán gente en general muy distinta. Si series como Dani Futuro hubieran tenido un poquito de éxito, o les hubieran dejado tener un poquito de éxito, pero eso no soy yo la persona adecuada para contarlo, muy probablemente hubiéramos tenido una España muy diversa y muy probablemente algún dibujante y algún guionista hubieran acabado en la cárcel, también hay que decirlo. Dani Futuro es un cómic que tiene muy en cuenta la música. Están viendo ustedes unas cuantas viñetas. Fíjense que no es tan frecuente que los cómics hagan caso de la música, y cuando lo hagan, que lo hagan también. Han visto ustedes la maravillosa escritura musical de Carlos Jiménez, elegantísima, muy moderna. Desde luego no es la de imprenta, pero qué más quisiera yo que escribir así. Y no sé si se estarán fijando ustedes en la enorme versatilidad de Carlos Jiménez, la cantidad de estilos de dibujo que estamos viendo en estas pocas viñetas que les comparto. Si están ustedes pensando que les estoy tentando para que lean el cómic, sí, acierten. Demasiado harto algo que quieren que les diga de gente que lee sobre cómic, o de gente que lee sobre música y no lee cómics y no escucha música. Pasemos a la autoarpa. Aquí tienen ustedes esta bonita historia en que Iris está tocando un instrumento. En el cómic, que yo recuerdo, no se le pone nombre, pero por tipología, por organología, es un autoarpa. Más les contaré luego. Ven ustedes, aparece el primer grupo de viñetas tres veces, y en la última viñeta, que es también la última viñeta de esta historia, aparece un gigantón tocando el mismo instrumento todo feliz. Es una historia bonita, en que resulta que el gigantón, que era malo, no era malo queriendo, y al final, entre otras cosas, la música acaba salvando la situación. Fijémonos un poquito en el autoarpa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tienen ustedes separada la viñeta en que se ve bastante bien como Iris está tocando el instrumento, y como está cantando una canción con una medida un poquito extraña, pero tampoco sabemos que en el futuro estén midiendo como en castellano o hablando castellano. A la derecha les he señalado una parte de la viñeta. Observen la mano izquierda de Iris. Iris está tocando una especie de botones, y estos botones, como ven, llegan a pulsar las cuerdas. Llegan a pulsar las cuerdas. Es decir, solo con lo que estamos viendo aquí, ya sabemos uno que es un instrumento posible. El gran problema con los instrumentos tipo lira, en realidad este instrumento no es una lira, es una cítara, pero sobre esto hablaré más luego. El gran problema de estos instrumentos es que, como tienen muy poquitas cuerdas, un acompañamiento de lo que estimamos normal, hoy por hoy, en que podemos hacer muchos acordes, podemos hacer muchas cosas distintas, se vuelve imposible. No tenemos cuerdas para hacer demasiados acordes. Que aquí hayan puesto este aparato que permite pulsar las cuerdas, multiplica por mucho las notas. En este sentido, es muy parecido a el autoarpa. Lo que están viendo ustedes en las fotos son diversas autoarpas. Se llaman autoarpas, se puede escribir con H y sin H, igual que arpa, se puede escribir con H y sin H, y arpía también. Personalmente, como armonista, me suena mucho más moderno, mucho menos anticuado, sin H. Y una broma típica entre músicos es llamar arpías a las de la mitología y arpías sin H a las que tocan el arpa. Pero veamos las autoarpas. Como les digo, son realmente síteras. La diferencia está en la caja de resonancia. Como ven, las cuerdas están tendidas sobre la caja de resonancia, que es lo que las convierte en síteras. Si la caja de resonancia estuviera debajo de las cuerdas, serían liras o arpas, según el tamaño y otras características que tengan. Esos víteres que suenan por ahí, sospecho que no se deben a mi explicación de la sítera. Ahora, fíjense ustedes en las fotos, estarán viendo que sobre las cuerdas, en los cuatro casos, hay una especie de botones que lo que hacen es apagar algunas cuerdas, de tal manera que solo suenan las que no están apagadas. De esta manera es muy fácil producir un acorde y rasguearlo, por ejemplo, con la mano derecha. Es un instrumento muy fácil, muy de acompañar. Tuvo un gran momento en folk hace ya bastantes años y se dice que está renaciendo. El problema que tienen las autoarpas es que el número de acordes que pueden producir es limitado. Porque, claro, las arpas suelen tener una afinación diatónica, este nudo está de las tranquilos. Eso solo quiere decir que no tiene toda la escala cromática y el número de acordes es limitado. Vuelvan ustedes a fijarse en el instrumento de iris. El instrumento de iris lo que hace es percutir, o mejor dicho, pisar las cuerdas. Esto tiene varias ventajas sobre cualquier autoarpa. La primera, como pisa las cuerdas, podemos tener toda la escala cromática que queramos. Lo segundo, como cada cuerda se pisa individualmente, o es de suponer que se pisa individualmente, resulta que no estamos limitados a los acordes que nos manda el fabricante, sino que podemos hacer lo que nosotros queramos. Si ese instrumento se construyera, y no sería muy difícil, sería más versátil que las autoarpas convencionales, lo cual me parece un prodigio de imaginación por parte de Carlos Jiménez. Por un lado, podemos pensar que a lo mejor ha acertado por casualidad. Por otro lado, me extraña mucho que se acierte por casualidad. Si quisiera poner peros, habría un par de cosas, pero fáciles de solucionar, que habría que añadir al instrumento de iris. Por ejemplo, si esa botonera en la que ya está percutiendo fuera móvil, lo cual no sería muy difícil de hacer, conseguiríamos un registro mucho mayor y un instrumento francamente bonito. En fin, si alguien le da por construir este autoarpa, por favor que le dé las gracias a Carlos Jiménez, y yo me ofrezco para recibir como regalo la primera que construyan y les daré mi opinión experta sobre el asunto. A este tipo de cosas es a las que me refiero yo cuando hablo de cómics bien hechos, de ciencia ficción bien hecha, de narrativas bien hechas. ¿Te molestas en inventar el futuro? Inventa la música del futuro. Bueno, y lo que sí que tengo yo muy muy claro es que en el siglo XXXI, bueno, iris es más o menos del siglo XXII o XXIII, no se van a tocar los mismos instrumentos que ahora. Es todo un hallazgo, último comentario que hago, el inventar un instrumento acústico, cuando para el futuro es más fácil pensar en los eléctricos y además con poner unos botones por ahí, nadie sabe si van a sonar bien o no. Maravillosa autoarpa de Dani Futuro y con esto les dejo por hoy, esperando haberles divertido. Simplemente, estudiando dentro del autoarpa de Carlos Jiménez, si esta colección de vídeos la sigo, se van a llamar todos los vídeos del violín blanco. El violín blanco es un personaje de cómic, del cómic Umbrella Academy, un personaje, como están viendo ustedes en pantalla, de lo más atractivo, y me refiero como personaje y como dibujo. La chica tampoco es que sea fea. Curiosamente, de los dos dibujos que les he puesto, ninguno de los dos es del cómic original. El personaje es tan atractivo que muchos dibujantes aficionados se dedican a hacer sus propias versiones y como ven ustedes, lo hacen muy bien. Este está sin retoque en el de la primera página y sin retoque para dejarlo en monocromo, quitarle el fondo y ponerlo plateado sobre negro. Pero, como ven, un personaje maravilloso. ¿Por qué el violín blanco? Hombre, violín, que empieza como viñeta, blanco, yo me llamo Enrique Blanco, y el personaje, que insisto, es muy atractivo. Espero que lo hayan pasado bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!